Hola amigos, ¿cómo están? Ojalá que están teniendo un muy, muy buen día. ¿Qué le parece si usted se levanta un día y usted va a ir a trabajar y te das cuenta que te han despedido? Imagínese qué feo, ¿ah? Ni te avisan. Solo llegas al trabajo y te dicen, no, ya no puedes entrar porque has perdido tu trabajo. Y eso le ha pasado a mucha gente el día de hoy en YouTube. Ahora, parece que es un fallo del sistema, es un problema, porque no creo que YouTube desmonetizaría a prácticamente millones de canales, porque primero se habló de que pueden ser miles y ahora se está hablando de millones de canales. El problema fue que esto pasó hace 12 horas y todavía no han encontrado una solución. Bueno, la verdad es que ni siquiera avisaron a nadie hasta hace como dos horas atrás cuando la gente empezó en Twitter a mandar mensajes a Team YouTube, que es el equipo de YouTube. Y siempre han sido buenos para contestar, pero no contestaban con eso. Nos levantamos para encontrar nuestros canales desmonetizados, cero monetización, los dos míos desmonetizados totalmente. Lo raro es que si ves un video, si salen comerciales, pero claro, cuando uno está desmonetizado, ese dinero no lo compartan con uno, se lo dan o YouTube se queda con ese dinero un 100% hasta que ellos encienden la monetización de nuevo. Vamos a mostrarle un par de cositas acá, porque sí, mucha gente está muy preocupada, amigos, porque yo creo que tal vez no se dan cuenta cuánta gente vive de YouTube. Estamos hablando de millones de personas que YouTube es su trabajo completo o por lo menos toma un buen tiempo de su vida. Los que se meten en lleno en esto, es difícil que trabajen en otro lado porque los que graban y editan videos saben que es algo que toma bastante tiempo. Ponerle que te toma 6, 7, 8 horas diarios de tu tiempo, dependiendo qué tipo de videos grabas, porque hay personas que sí ponen, bueno, se están hasta 3, 4 días en un solo video y ustedes han visto esas megaproducciones que hacen. Hay otros que sus videos son tan extravagantes que solo uno a la semana pueden subir. Y hay otros porque podemos subir todos los días, pero sin embargo, póngale mínimo 8 horas, a veces 10, a veces 12 horas. Todo depende si subimos más que un video y qué tipo de video es. Bueno, el asunto es que mucha gente vive de esta plataforma, pero como pueden ver, hay denuncias en el sitio de Team YouTube. Como no tienes idea, todo el mundo está escribiendo diciendo qué es lo que está pasando. No he recibido una nota de YouTube, no nos han dicho nada, solo que nos hemos levantado y todos esta gente han perdido su monetización. Y YouTube está respondiendo a algunos diciendo estamos investigando a ver qué es lo que pasa. ¿Y qué es lo que pasa? Hay veces que dicen, lo siento, pero tu canal ha violado las leyes o quebrado las reglas de nuestra plataforma. Pero esta vez, pues la gente espera que no sea así. Ojalá que sea simplemente un error de YouTube. Y bueno, los comentarios, sí, amigos, es una cosa increíble. La gente está denunciando y mostrando sus canales y pidiéndole a YouTube que por favor arregle esto porque sí, mucha gente vive de esto. Y aunque algunos dicen esto no es un trabajo de verdad, claro, es como trabajar en un canal de televisión donde vas a grabar, manejar una cámara, vas a, tal vez sos el protagonista o tal vez sos el editor. La única diferencia es que es una plataforma digital y bueno, es un trabajo donde nos pagan por el trabajo que hacemos, todo dependiendo en las vistas que podemos recibir por nuestro contenido. Ahora, si nos vamos a la plataforma de YouTube, usted puede ver donde dice monetización está apagado. Aquí está, este es mi canal principal. Si yo me voy, por ejemplo, a mi otro canal, vamos a ver, aquí está, ahí está, monetización apagado. Los dos canales me ha afectado. Estaba viendo que también esto le afectó a 5TV, creo que con uno de sus canales, porque los que tienen varios canales les afectó a todos o afectó solo uno o dos de sus canales y tienen tal vez uno bueno. ¿Será que YouTube quiso hacer una limpieza? No sé, yo creo realmente que hay algún fallo en el sistema. Creo que, porque estoy viendo algunos creadores que son demasiado grandes. Hay creadores acá que tienen más que un millón de suscriptores y también ellos perdieron su monetización. El problema es que muchos están diciendo que hoy no van a subir videos. Bueno, al final, amigos, que nos paguen o no nos paguen, pues yo sigo subiendo videos. Pero sí, ojalá que esto se arregle lo más pronto posible, porque sí, vivimos de esto. El dinero que ganamos permite que nosotros podamos dedicarnos a hacer este tipo de trabajo. Porque si salimos a conseguir otro trabajo, va a ser difícil que podamos, aparte del otro trabajo, venir a grabar y editar y gastar horas todos los días grabando videos sería algo muy difícil. Muchos están diciendo, bueno, se acabó, se terminó. Hay gente que ha entrado en pánico, en estrés con esto. Yo estoy tranquilo, amigos, sinceramente, porque yo sé que yo no he quebrado ninguna regla. Hasta el día de hoy yo he sido muy cuidadoso, incluso más cuidadoso que algunos otros que se arriesgan hablando de ciertos temas y poniendo ciertos títulos. Yo siempre he dicho, yo prefiero recibir menos vistas, pero por lo menos yo quiero tratar de seguir las reglas lo más posible. Porque el día que YouTube, que es una empresa privada, no es pública, es privada. Y una empresa privada puede despedir quien quiere, porque prácticamente si nos quitan la monetización es como nos están despidiendo. Entonces yo siempre he dicho, yo voy a tratar de seguir las reglas completamente en esta situación. Vamos a buscar rápidamente donde dice YouTube desmonetizado. Y si buscamos eso en YouTube, pues no tiene idea. Hay tweets, pero por montones. Aquí está otro muchacho, Otis, que fue desmonetizado. Demasiada gente, amigos, para que esto sea algo real. Yo creo que es un error que han cometido. Ahora, lo que sí hay algo que tiene en común es que muchos de estos canales que fueron desmonetizados eran canales que estaban cubriendo el conflicto allá con Ucrania y toda esa gente. Entonces puede ser de que por querer desmonetizar a ellos nos llevaron a todos en la misma sopa, pues en el encuentro. Entonces puede ser que por allí va esa situación. Aquí hay otro YouTuber grande que fue desmonetizado. Entonces no sé, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero yo estoy tranquilo. Si al final no tenemos control sobre estas cosas, esta es la primera vez que me han desmonetizado mis canales principales, mis dos canales en tiempales. Pero yo voy a seguir con los en vivos. Yo voy a seguir grabando hasta donde pueda si esto es permanente. Pero yo no creo que es permanente. Pero sí asusta porque no están dando mucha información. Imagínense que en 12 horas lo único, imagínense que lo único que han escrito, vamos a traducir en español, han dicho, hola creadores, al revisar sus tweets, informes sobre la desactivación de la monetización en sus videos, pronto compartiremos otra actualización. Solo eso, solo eso han puesto, nada más. Ellos han visto la cantidad de quejas que hay y aquí está. Solo un tweet han puesto hace dos horas y este problema lleva 12 horas ya. Ok, pero como le digo yo, me siento tranquilo. Pero sí asusta, asusta, porque cuando uno no sabe qué es lo que está pasando, eso es lo peor. Si ellos podrían ser más claro y decir, ¿sabe qué? Un error de sistema y estamos trabajando para arreglarlo, sería otra cosa. Pero ellos no dicen eso, solo dicen, hey, estamos investigando, pronto compartiremos otra actualización. ¿Qué significa eso? Nadie sabe. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir adelante? Amigos, los quiero. Gracias por ver los videos. Los agradezco mucho. Hasta luego. Bye, bye.